¡We need a get em! ¡Auu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yapanís! ¿Sabés que el legado fue 1? 10 ya mande una orden. Vamos a romper las calles. Los manes y el ghetto quieren plena. ¿Qué estamos esperando Papi? Recuperate pronto. ¿Qué es lo que dice Paolo de Afló? ¿Qué es lo que dice DJ B? Este es el baby. Esta vaina es clic, clic paca. Plena pa' los ghetto' y pa' todos los chatas. Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa. Cariño pa' la guía, la blomo pa' la rata. Y los infama Clip, clip, pa'ca Plena pa' los getty, pa' todos los chata Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa Cariño pa' la guía, le plomo pa' la rata Y los infama Somos Undertaker, subimos 100 y fundimos los breakers Siempre le subimos y le bajamos a los haters Somos reales, quieren, somos masas como rangers Somos pesadillas como Lebron en los Lakers En la que cargan el cuerpo por si te encajones El satélite te activo, los tigueres en la zona Compré Yellen, cubo para mí, un par de corona Vivo con los míos, que Yellen, ya ya no perdonan Esta vaina es clip, clip, pa'ca Plena pa' los getty, pa' todos los chata Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa Cariño pa' la guía, le plomo pa' la rata Y los infama Clip, clip, pa'ca Plena pa' los getty, pa' todos los chata Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa Cariño pa' la guía, le plomo pa' la rata Y los infama Aroma a guana y amarilla El danzal activando a las mami Noticiando las masas, moviendo su body Enloqueciendo a los gianzas y chugatari De caliente la mano, pidiendo que grabara Danza el que prenda como Diengue y yapa Que activen la kiales, tiempo de Cafu Panta Pura plena serie, si el getto es paca, paca Discúlpeme señor oficial Yo tengo mis permisos pa' este bailo oficial Hey, diversión es la actitud Sacaba el parque y lo getto you De una te forma en tu revolú Esta vaina es clip, clip, pa'ca Plena pa' los getty, pa' todos los chata Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa Cariño pa' la guía, le plomo pa' la rata Y lo sinfama, clip, clip, pa'ca Plena pa' los getty, pa' todos los chata Prende el fallato, es larga vida pa' el yapa Cariño pa' la guía, le plomo pa' la rata Y lo sinfama De una gina Flow América Y una gina la sacamo' al estadio Una gina Anzu Que dice el de la D Que dice el de la C Que dice Yamil Que dice el Blessing Quiero mandarle un bigot A mi gente de Medallo Toda mi gente de Cali Buenaventura Toda mi gente de Bahía Solano Toda la gente del Valle Toda la gente del Chocó Que lo que dice mi hermanito José Que lo que dice JC Panamá y Colombia una sola bandera Que dice Candelilla, estamos activos Riz pa' los demos Yo D.I.B. Yo Paolo Da Flow Que dice el baby PRAW